Desde el primer día en el que 22 celebridades seleccionadas por la producción del canal RCN y la app de Beats entraron oficialmente a la casa de los famosos Colombia, se dio a conocer que semanalmente se elegiría un nuevo líder del lugar para poder organizar de forma consciente cada uno de los espacios de la casa, además de disfrutar de los beneficios únicos. En la tercera semana dentro del reality, el parameño Miguel Melfi fue seleccionado como el líder de la casa, no obstante fue retirada de su cargo tras incumplir las reglas por parte del jefe. Para la cuarta semana dentro de la casa de los famosos, las celebridades se enfrentaron en un complicado reto de equilibrio a través del cual mostraron sus habilidades motoras y vivieron un divertido tensionado momento junto a sus compañeros. Pese a que la prueba fue muy complicada en la que los participantes pusieron a prueba su nivel de concentración, la modelo y actriz venezolana, Isabela Santiago sobresalió de sus compañeros y se coronó como la líder de la cuarta semana de la casa de los famosos Colombia. Sin embargo, no podrá disfrutar sola el cuarto del líder, pues gracias a una nueva dinámica llamada sobre el destino, Culotauro tendrá la oportunidad de compartir la habitación con Isabela a lo largo de las próximas seis noches, no obstante no podrá acceder a todos los beneficios. Entonces, ahora Isabela tendrá que compartir con Culotauro, pero parece que no le gustó para nada esta noticia y realmente pues tendrá que aguantarse porque este fue el que decidió arriesgarse y se ganó este premio. ¿Qué opinan ustedes de esta situación? Déjenmelo saber en los comentarios.